Estamos hoy en víspera de la fiesta de Santiago Apóstol, una fiesta celebrada en todo el altiplano en muchos de nuestros barrios, una devoción grande. Como siempre, en víspera muchas veces hay encuentros, reentradas, actividades, festejos, y hay también, lastimosamente, borrachera. Escucho decir que el tomar es parte de nuestra cultura. ¿Los excesos entonces son parte de nuestra cultura? Yo creo que no podemos escudarnos detrás de la cultura para justificar lo malo que puede ser el tomar de manera excesiva y entonces denigrar a nuestra vida y la de los demás. La cultura en ningún momento lastima y denigra a la persona humana. La cultura enaltece. Y si algún elemento de nuestra vida y nuestras actitudes es dañino a la cultura, esto hay que corregirlo. Entonces, celebremos con alegría, celebremos con entusiasmo, compartamos con los amigos, respetemos a nuestra vida, nuestra dignidad y la de los demás. Además, permitan, ¿qué escena tan terrificante a veces de noche se ve cuando un niño pequeño arrastra de la mano a su papá y a su mamá porque saliendo de una fiesta no encuentran el lugar el cómo llegar a su casa? ¿Qué imagen, qué visión, qué recuerdo tiene este niño y sus papás?